¿Qué onda fanáticos de AutosVac? Pues miren aquí tenemos aquí, está el buen amigo Jorge Hernández, vino aquí a hacer una sesión de fotos para un trabajo especial y yo le pedí el favor, o más bien le aproveché para decirle oye, hazme un favor de salir de un video para mi canal y la razón es por qué, porque ya tengo tiempo de conocer a este valedor, es un tipazo y bueno, ya está aquí presente, presente Juanquito. ¿Qué onda amigos? Yo soy Jorge Hernández, tengo 21 años, soy fotógrafo y filmmaker, trabajo para varias empresas de ropa, o sea marcas pequeñas, he trabajado para Supra, para Seat, para qué más, trabajo para una marca de renta de maletas y pues ya básicamente hago de todo tipo de foto, boda, bautizo, 15 años, producto, carros, comida, hago un poco de todo. Perfecto, pues él es Jorge y aquí está su cámara con la que actualmente trabajo ahorita, vamos a comenzarla. A ver Jorge, mientras cuéntanos, ¿esta cámara qué modelo es o qué shot? Es una Sony Alpha A6000, Sony Alpha A6000 y pues es mi nueva cámara, tengo alrededor de dos meses y medio con ella, ya tenía rato que la quería, pero esta ya está un poquito más especializada en video, que es lo que ando haciendo últimamente. Ya trae este enfoque continuo para video, eso significa que se enfoca sola, ya no hay necesidad de andar moviendo nada. Cuando grabas de un lado, por ejemplo, pasar de un ring hacia la toma del carro completo, ya lo hace solito la cámara. Este, es un sensor un poco más grande, me permite hacer tomas más, con un poco más de luz en noche y pues bastantes cosas. Igual la cámara por sí sola trae estabilizador, lo que es o más mi estabilizador, que es un Sion Crane V3 me parece, más el estabilizador de la aplicación que ocupo, pues me da resultados bastante buenos. Bastante buenos, ¿no? Oye, ¿cuántos años llevas en toda esta parte de la fotografía? Pues, desde pequeño siempre me llamaron la atención las cámaras, pero las primeras veces que salí a tomar fotos con una cámara que me prestaba mi mamá, que se la robé, fue como en 2014, 2015. Y estaba haciendo mucha foto urbana, retrato, meterme en lugares abandonados, pero una vez publiqué que quien me ayudaba con unas fotos, y yo tenía ya varios chavos con carros arreglados y todo eso en Facebook, y un amigo me dijo, oye, pues ¿cómo ves? ¿Hacemos una sesión de fotos y todo eso? Y le dije, sí, está bien. Hicimos las fotos, le gustaron bastante, la compartieron y a la semana tuve mi primera sesión pagada de carros. Eso fue en 2018, me parece, más o menos por marzo, y a la semana de ese me salieron unas cuantas sesiones en el Low Weekend. Fue mi primer evento ya como fotógrafo, yendo por trabajo. Oye, ¿y para esto estudiaste o aprendiste en la calle? No, todo fue a prueba y error, porque los cursos que hay de fotografía y video son bastante caros, y luego no te enseñan como que a usar tu cámara tan rincín como la puedes aprovechar tú en situaciones bajo presión. O sea, ¿tú aprendiste en la calle? Ajá, sí, a prueba y error, buscando tutoriales, luego decía, ¿para qué sirve esta cosa? Ya investigaba, decía, pues voy a intentar hacer esta foto, a ver si este detalle me sirve, moviéndole el liso, la tiempo de apertura, el lente, todas esas cosillas. Pero sí, todo lo que he aprendido ha sido, pues, a prueba y error, buscando en tutoriales, y moviéndole al editor, a la cámara, a ver qué sale. Va, oye, yo lo que sí puedo decir es que yo a él, yo te conozco, yo supe de ti en el Vortex, cuando le hiciste la sesión a César Varela, su primera sesión, que yo dije, ay, ¿quién es ese morro, no? Porque, pues, o sea, como que el estilo que manejaste en su momento, que hoy en día ya has cambiado a ese estilo, pero en ese entonces tu estilo era muy distinto ante todos, o sea, realmente se distinguía. Y me acuerdo que tú llegaste con César Varela y le dijiste, ay, déjame hacerte una sesión. O sea, realmente tocaste la puerta. Sí. O sea, no fue de que, oye, no, o sea, tú llegaste y le dijiste, ay, déjame hacerte una sesión, ya no sé si te pagó o no, pero el punto es de que tú llegaste y le dijiste, ay, déjame hacerte una sesión. Buscando la oportunidad. Exacto, y ya después de ahí, yo me acuerdo que César me invitó a mí una sesión del Pace. Del Pace. Me dijo, yo te la invito y fue mi primera sesión contigo, que dije, la neta, ah, qué chingón, güey. Y así fue, ¿no? Así llegaste con César, ¿no? Sí, porque ese día me acuerdo que fue 21 de mayo, más o menos. Perdón, se lo recuerdo, porque me acuerdo. Fue 21 de mayo, algo así, y yo, pues, me lancé porque me pagó una sesión. Me dijo, no, pues, tu estilo está bastante diferente, está, vamos a ver qué sale, porque creo que vi mis fotos del Low Weekend. Y ya fui, la hicimos, hice unas cuantas más sesiones, y ya estuvo bien. Y me acuerdo la fecha porque a la semana siguiente se desvieló mi carro. Sí, se calentó el motor. Pero sí, ahí fue tocando puertas, ofreciendo sesiones, avisando, oye, güey, a tal evento, mandarle sacando fotos, te interesa una o alguno de tus amigos. Si quieres, pones un paquete para varios carros y así. Pues, más que nada, uno tiene que buscar las cosas, ¿no? No, no van a llegar solas jamás, tienes que ir por ellos. Más cuando no te conocen. Sí, porque no me conocían ni en mi cara. Oye, pero la verdad, yo lo que sí puedo decir de Jorge, porque yo lo conozco desde sus fotos de ese entonces, es que sí ha evolucionado mucho, o sea, y realmente lo ha hecho. Yo desde que, desde esa vez para acá, yo siempre he contratado mis fotos con él. Digo, cuando usaba, porque a veces que mi carro no está, bla, bla, bla. Pero realmente él sí ha evolucionado mucho en su sesión de fotos. Es muy cabrón, o sea, incluso en los videos has evolucionado, y te lo digo, has evolucionado mucho, güey. Y, pues, digo, como les comenté, lo trajimos para una sesión especial que no da nada que ver con los carros. Entonces, la verdad, eso es evolucionado y a mí me da mucho gusto, güey. Y yo espero que, pues, sí, sigas teniendo ese pinche éxito que has tenido hasta el día de hoy, porque realmente lo has tenido. Gracias, güey. Entonces, yo espero que sigas teniendo éxito y, pues, ¿qué sigue, güey? Qué bueno, qué mal, qué mal. He visto en publicaciones Facebook que has cambiado tú ahorita, tú tienes una edición como más nueva, ¿no? Sí, normalmente mi edición con la que empecé, pues, era muy urbana. Yo la vi en fotógrafos de Estados Unidos, muy gris, muy un poco opaca, resaltar toda la parte de arriba de las fotos, hacer que brillara y abajo más oscuro. Pero al principio, por ejemplo, en las fotos de Varela, de Vortes, no estaba tan bien hecha porque, pues, los ricos colores que yo resaltaba eran naranja, amarillo y rojo. Y, pues, el pasto es verde. O sea, las fotos estaban totalmente grises. Entonces, que para su momento se vio bastante diferente, pero ahorita que lo veo, digo, no es un trabajo que yo haría otra vez. Ya pude adaptar un poquito mi edición con más colores, hacer, por ejemplo, que todos los azules resalten, dejar todos los colores de las fotos, pero que se vea un poquito a mi estilo, que tenga ese toque como un poquito azulito. Diendo que ya lo estoy puliendo cada vez más. Ahorita, igual como cambié de cámara recientemente, pues, me da unos tonos totalmente diferentes. Entonces, yo estaba aprovechando eso para sacar cosas más raras, buscar lugares un poquito ya con más naturaleza, más árboles, pasto, para empezar a meter cosas diferentes a lo que yo hago, que era casi puro edificio, trabajones, algo muy urbano. Exacto, muy urbano. Así que muy, se podría decir que a mi estilo, porque no muchos lo hacían aquí en México en ese entonces. Y me acuerdo que una de las fotos que yo vi, después cuando yo la empecé a tratar más, justamente para unas fotos de un negocio, me mandó sus fotos, me dice, mira, estas son fotos distintas a lo que son los autos, para que cheques, ¿no? Él tenía una foto en un pinche, ¿cómo se llama? Una azotea. Una azotea de un edificio, puesta, no mames. Si la tienes, ¿la ponemos en el video? Sí. Y se ve, y ahí le dije, va, oye, vete. Entonces, ya de ahí para acá, pues, se me salió a trabajar chingón. Pero lo que él me gustó mucho de él, digo, yo no he visto otros autógrafos como tal, pero lo de él es como que salió de lo cotidiano. Esas fotos urbanas bien chingonas. Y justamente después de eso, empezamos a hacer fotos urbanas con el carro, con el mío y con el... Juntar un poquito de ambas cosas. Ajá, y con el negocio que yo tengo, hicimos unas fotos urbanas y la neta me va a gustar un chingo. Oye, tú y yo me has platicado mucho de esto. ¿Tu sueño o tu meta es sacar fotos en Austria, en World's? Sí, uno de... No mi sueño más grande, pero sí es una de las metas. Una de tus metas. Que veo estar trabajando para algunas marcas que van para allá, que no quiero decir, porque luego, ¿qué tal que se ceba? Pero sí, la meta de estar armando igual, yo creo, para unos 2, 3 años, ya andar como fotógrafo o filmmaker de una marca que hace cosillas por allá. Y es el plan. Ah, ya sé quién es. Sí. Y lo que... Eso lo hemos platicado. Esto es lo que él quiere. Una de sus metas es estar allá en Austria sacando fotos. Y lo otro que habíamos platicado es que... Bueno, eso lo quiero hacer lo más pronto posible. Ojalá se dé. Ajá, no tan pronto porque todo su tiempo, o sea, no sé si tarde un año o diez, pero va a pasar algún día, estoy seguro. Oye, ¿y hay alguien que te inspire? O sea, en el medio, o sea, ya sea aquí o en el extranjero, alguien que digas, esta persona tal. Sí. ¿Se puede saber quién? Sí, por ejemplo, de fotógrafos, de más mi estilo urbano y todo eso sería... Jack Median, sería este Sublime 25, ¿quién más? Este, Lalo Van, tengo varios como favoritos, lo que se llama Yanni WFM. De video, de aquí por ejemplo, conozco varios buenos como M&B, de Emporto también conozco al Chennaz, Baxter, o sea, conozco varios que no los trato tanto, pero como fotógrafo digo que bueno, o sea, quien trabaja muy buenos. Lo respeto, y ya de video así al 100% de otros países, sería Deite, de Harnet Media, este, los de I Love Buzz, este, Rotiform, Crispy, también Halcyon, o sea, si hay varios, que sigo desde hace 6, 7 años más o menos, desde que yo no sabía ocupar una cámara los veía en el, me acuerdo que los veía en el Play, en el teléfono, y si era como de, ah, estaría muy padre hacer eso, y ahora pues, es lo que, lo que me da de comer. Y, 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 trabajas de eso, y me da, y yo me doy cuenta que tú disfrutas tu trabajo y de eso vives, es lo chingón. Y luego es bastante estresante porque, o sea, a veces sí me da a lo que hay, quiero más, 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 y luego estoy a las 4 de la mañana editando porque tengo que grabar fotos de ese día porque tengo otras el día siguiente, el siguiente, el siguiente, y pues es lo que ahorita ha ido como calmando un poquito, prefiero hacer fotos un día sí, un día no, para poder darles más ese tiempo de revisarlas y que salga todo, todo bien para entregar trabajo de calidad, porque si están pagando un servicio, pues creo que esperan calidad. Es lo menos que se les pueda. Perfecto. No, sí, la verdad, yo particularmente me gusta mucho su trabajo, él y de otras personas también me gusta mucho, pero él me gusta mucho, y él y yo trabajamos muy bien, como que nos hemos acoprado, y la neta, trabajamos muy a gusto, y yo la verdad te digo, yo espero que sigas teniendo éxito, amigo, te lo deseo de todo corazón, tienes el talento, tienes la calidad, tienes incluso mucho, tienes el empuje, lo que muchos no tienen, y sé que este güey tiene carisma, que eso es lo chingón, la neta, si tiene carisma, a algunos les puede caer bien, a algunos no, pero eso siempre va a pasar, pero este güey tiene carisma y es lo que a algunos no tienen, y eso le ayuda bastante. Por ejemplo, ya he visto que fotos mío las comparten en Japón, en España, en Estados Unidos, sí, he visto, ya es que mi nombre empieza, la sí he tardado, porque ya llevo como cuatro años pegándole al 100% en esto, pero ya cada vez estoy más cerca que hace unos días, o sea, ya. Sí, y yo he visto tus fotos publicadas en páginas de Europa, y la neta, sí, sí jala, para que esos güeyes publiquen algo hasta acá. Sí, porque estoy como compitiendo, o sea, no compitiendo, pero estoy ahí a la par de fotógrafos de todo el mundo, y de donde nació el estilo de golpeo de carro, creo que eso es una, igual mucha gente lo ve como, vea, compartieron tu foto, pero yo digo, para que mi nombre esté allá, que 10 likes tenga la publicación, son 10 personas del otro lado del mundo, que ya saben quién es, que existe Jorge Hernández. Exacto, y no, y otra vez, para que esos güeyes se tomen la molestia de publicar tus fotos y de etiquetarte, o sea, eso es, eso es como de admirarse, güey, porque realmente esos güeyes también pues tienen como, son como... Bastante material bueno. Exactamente. Y aparte tienen, dicen, no, pues puro golpeo, ¿no? Pero no, o sea, para mi lo caso te ha dado una cara. Y sí, yo he visto publicaciones de la página de Woters Connection, no sé si hay otra que de ese estilo, pero le han publicado sus fotos y con un alcance en likes y comentarios, de hecho yo jamás imaginé, me llevo bastante bien con el creador de Quality Stance. Ah, sí. Ajá, y uno que tiene una página que se llama City Doming Club, esa página tiene 340 mil seguidores, y sí, diario vas a ver una publicación ahí mía, porque me dijeron, no, pues nos caíste bastante bien, material es bueno, no le piden nada a los de videos europeos, lo podemos compartir, y dije adelante, o sea, para eso está, yo se los agradecería bastante que me ayudaran a, que un poquito más de gente vean mi material. Vamos. Está, está bastante genial eso. Sí, la verdad, que no lo esperé, la verdad. No, pues yo cuando vi, por primera vez dije, ah, este wey está cabrón, porque de verdad es que, o sea, para que esos weys tomen en cuenta tus fotos y las publiquen en sus páginas, o sea, la gente está bien cabrón, y más cuando ves el nivel de allá, puta. A ver, tus Facebook, Instagram y YouTube, ¿cuáles son? Mi canal de YouTube es jxrge, espacio, hrndz, es Jorge, pero en vez de o es una x, y Hernández abreviado. Mi Instagram aparece igual, pero no hay espacio, es todo junto, mi página es igual jxrge, guión bajo, hrndz, y ya no tengo más cuentas de ningún lado, de las personales. Perfecto, bueno chicos, ahorita lo ponemos en el video, con su logito, y listo, y pues bueno, ya saben, si quieres sesión de fotos, con Jorge Hernández, y si quieres un fotógrafo que haga química con su trabajo y que se lleven bien, este wey es un indicado, es muy bueno, es un tipazo, es un buen chavo, yo lo apreso mucho, y yo te deseo mucho éxito, y cuando seas famoso, me regalas otra entrevista, ¿no? Claro, claro, te llevaré a mi convención. Bueno, mirate, pues amigos, Jorge Hernández, muchas gracias. Sigue a acampar, igual en todas sus redes. Saludos. Saludos a todos.